Queridos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María de Guadalupe les cubra con su santo manto de estrellas. Aní Ramírez una vez más con ustedes. Antes de dar a conocer el siguiente mensaje, hermanos, nos cubrimos y sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se trata del mensaje dado por Dios Padre a Javier Viesca de México, el 2 de mayo de 2024. Manténganse, pues, en su nivel. Manténganse en vida de gracia, en vida de amor. Tengan los sacramentos. Tienen lo que yo les di a través de mi Hijo Jesucristo. Habla Dios Padre. Hijitos míos, les he hablado hace tiempo de que, en algún momento, estos, a los que llaman extraterrestres, convivirán con ustedes. Les he dicho que ahora no pierdan el tiempo en ellos, que su posición es la de la oración, pero llegará el tiempo que, al convivir con ellos, los engañarán, los llevarán por caminos oscuros, de pecado, de maldad, de error. En algún momento, les explicaré todo, y entonces conocerán eso, que ahora son secretos que guardo yo, su Dios, y que no los necesitan saber en estos momentos. Les he dicho que aquellos que no tienen una forma humana no vienen de mí, porque también les he explicado que cuando Luzbel y todos aquellos que le siguieron y que se opusieron a mi manera de pensar, a mis órdenes, a lo que yo quería de los ángeles, al oponerse a mí, y que fueron vencidos por San Miguel Arcángel, lo único que les quité fue el amor, y por eso se convirtieron, como ahora los ven, seres horripilantes, que ciertamente tienen capacidades muy altas, puesto que son ángeles, y ustedes son hombres, y por eso les atraen por sus capacidades, pero ustedes no necesitan lo que ellos les presentarán, aunque siempre estén pensando en qué tecnología están, y qué puedo aprovechar de ellos, y piensan en su salud, piensan en tecnologías que ahora no tienen, y que les repito, que ahora no necesitan, y se lo digo así, no las necesitan, porque no están preparados espiritualmente para ello, y se lo digo así, tajante, porque no están capacitados. Viven en el error, viven en el pecado, y al vivir con capacidades muy altas, a lo que ahora viven, caerían rápidamente en la soberbia, se apartarían de mí su Dios, se creerían en un momento dado, hasta superiores a mí, porque les pasaría lo mismo que les pasó a ellos, cuando eran ángeles buenos, no me habían visto nunca, ni el mismo Luzbel me conocía, sabía de mí, porque yo le mandaba a su mente, y a su corazón, lo que yo quería que se diera entre los ángeles, él era el más importante de todos, y a él le seguían, porque yo le daba el conocimiento, pero cayó en soberbia, por eso les digo, no están capacitados por ahora, de recibir tanta información, y ni siquiera lo que ellos les puedan dar, y que se los ofreceran de parte de ellos, capacidades, metodologías, inventos, muchas cosas que se pueden dar, porque son superiores a ustedes, y les vuelvo a repetir, no están capacitados para entender lo que eran los ángeles, y lo que ahora son, vivan de lo que les corresponde vivir ahora, y a su nivel en el cual fueron creados, deben vivir como les fue dicho, y les he explicado, que se les dio el don de la vida, para salvar almas, y para vivir en el amor, estos ángeles caídos, estos entes, en lo que quedaron convertidos, cuando se opusieron a mí, no llevan amor en su corazón, tienen conocimientos superiores a ustedes, los ángeles, tecnológicos, que tampoco lo podrán concebir eso, porque dirán, ¿cómo un ángel necesita tecnología? Pero es otro tipo de tecnología, que ustedes no, no, ni siquiera entenderían, aunque se les explicara ahora, manténganse pues en su nivel, manténganse en vida de gracia, en vida de amor, tienen los sacramentos, tienen lo que yo les di a través de mi hijo Jesucristo, no entenderían todo lo que se les viene después de esta purificación, si se les diera ahora, porque con esta purificación van a ser transfigurados, que ya se los he dicho, van a ser transformados, se les dará un conocimiento más alto del que ahora tienen, y comprenderán muchas cosas, que ahora no entienden, porque no están preparados para ello, es como un niño que queriendo subir de nivel escolar, y los pasarán a niveles muy altos, no comprenderían, es como si a un niño de párvulos lo llevaran al doctorado, así es la diferencia, mis pequeños, de lo que ahora son, están en párvulos del conocimiento que hay delante de ustedes, es algo que no pueden ni siquiera entender, ni comprender, ni se podrán imaginar, todo lo que puede existir, yo soy su Dios, he creado cosas infinitamente grandes, y eso lo voy compartiendo con las almas que se mantienen en mí, almas en las cuales puedo confiar, que no me darán la espalda, que no me traicionarán, almas maduras en la vida del amor, de la gracia, no traten de entender algo que no pueden ni siquiera imaginar que pueda existir, es como si trajeran a un hombre prehistórico de las cavernas a estos tiempos del siglo XXI, así están ustedes, quieren entender algo, de lo cual ustedes no tienen las capacidades, para ni siquiera explicarlo, manténganse pues, les repito, en el nivel que están, llénense de mi amor, vivan en mí, y ciertamente, en algún momento, los que estén conmigo, y pasen las pruebas que desean de venir, se les dará las capacidades, para entender lo que ahora tienen, de dónde vienen, y las capacidades para entender lo que en otros lados existe, pero que ni siquiera se pueden imaginar, no elucubren, vivan en lo que tienen, y sean santos con lo que ahora tienen, los amo mis pequeños, hermanos, perderán el tiempo, si quieren entender, aquello que ni siquiera tienen las capacidades, para entender, gracias mis pequeños, hermanos, les pedimos que nos regalen por favor la manita del pulgar arriba, para que este mensaje pueda llegar a más personas, y recuerden suscribirse a este nuestro canal, Dios es todo, y activar la campanita de notificaciones, en la opción que dice todas, comparte, y déjanos tu comentario, están todos invitados, a continuar escuchando, los mensajes proféticos, que les hemos colocado, al final de la pantalla, que San Miguel Arcángel, les defienda,